Hola, ¿Cómo le va? Mariana Berites, ¿Cómo está? Buenos días. Mi querido Betillo, muy buenos días, gracias por esta oportunidad de entrar en tu espacio, y un saludo a todos sus radioescuchas. Platíqueme de esta actividad, por favor. Mira, tú sabes que el día de el sábado, sábado veinticinco de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día que que bueno, pues los países del mundo han acordado unir sus voces para reflexionar todavía lo que falta por hacer en 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 el mundo para erradicar este flagelo que sigue lastimando a las mujeres, las mata, las acosa, las mutila, las las limita, las restringe, las discrimina. Y y bueno, pues sabemos que en México este reto es muy grande todavía. Seguimos hablando de diez mujeres asesinadas en forma violenta cada día. Estamos hablando de de una violencia psicológica que ha incrementado, de violencia en el hogar, de violencia en 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 el espacio público, y y bueno, pues sumándonos a esa a esa lucha, yo el día de ayer estuve a tribuna, hablé y y hice un un llamado a que desde el congreso oaxaqueño, pues sigamos trabajando, hay pendientes legislativos todavía que no se han aprobado, hay que aprobar esos pendientes legislativos, hay que hay que no solo en lo que tiene que ver con la persecución de los delitos contra las mujeres, sino también en el fortalecimiento, por ejemplo, de las instancias municipales de la mujer, ahí presentamos una iniciativa y contigo en este espacio lo 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 platicamos, las instancias que son fundamentales para que las atiendan de forma inmediata a las mujeres en sus municipios, estamos hablando de de la necesidad de una fiscalía autónoma para especializada para investigar los delitos contra las mujeres, en un sistema estatal de cuidados, que yo también he presentado una una iniciativa sobre ese tema, que 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 bueno contribuirá a que haya una redistribución de la carga del cuidado, y así más mujeres se puedan incorporar al mercado laboral, en fin, muchos retos todavía, y bueno, parte de mi activismo, tú sabes que formo parte de distintos colectivos, en este caso soy cofundadora del Movimiento Nacional de Mujeres por Ella por Todas, que impulsa una agenda de cara al dos mil veinticuatro, una agenda de mujeres, una mujer, una agenda de derechos, y por supuesto que también impulsamos la candidatura de Claudio Cheno, pero este tema tiene que ver con una carrera caminata familiar que haremos este domingo veintiséis de noviembre, Betillo, en punto de las siete treinta de la mañana, quiero decirte que ya hay a los dos días de que abrimos la convocatoria, bueno, pues se inscribieron dos mil personas, porque hay mucha hay mucho corredor y corredora aquí en Oaxaca, inclusive algunos estados se se sumaron, pero pero priorizamos que que fueran aquí paisanos y paisanas oaxaqueñas, así que dos mil corredores y corredoras para este domingo estarán participando, y la invitación es abierta, porque aunque no se hayan no hayan conseguido un registro, todos los que se hayan registrado tendrán su propia medalla del evento, y pues la asistencia en toda la carrera, pero quienes no hayan logrado inscribirse, yo les diría o les diríamos nosotras que vayan, que participen, es gratuita la carrera, así que todos y todas son bienvenidas, y con esta causa, ¿No? De unirnos en una sola voz para erradicar la violencia contra las mujeres. Con el inicio de la nueva legisla, la mesa, nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿Qué pendientes tienen en el Congreso? Bueno, ahorita lo primero que viene es analizar el paquete económico que ya nos mandó el gobernador, hay, pues vamos a a la par, vamos a tener que llevar a cabo las comparecencias, de ti y yo, de todas las, ayer justamente aprobamos el el acuerdo donde se se aprobó este calendario de comparecencias de los funcionarios y funcionarios del gobierno del estado, y y por supuesto este paquete que así lo dice la propia ley, tiene lleva prioridad en este en este periodo legislativo, pero pero por supuesto que yo detecto varios temas, varios temas importantes, sobre todo en materia de 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 los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿No? Entonces habrá que habrá que acelerar el paso, hay muchos pendientes, y y pues yo estoy segura que vamos a a trabajar muy bien en este primer periodo del tercer año legislativo de la de nuestra sesenta y cinco legislatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!